En 1985 se traslada a vivir a Madrid, donde estudia diseño y moda, y pronto encuentra la posibilidad de trabajar como modelo, de la mano de la agencia International Working. En 1990 debuta como presentadora de televisión en el programa Telecinco, Dígame, 1990 a 1992, primero con Laura Valenzuela y Javier Basilio y en su última temporada con Andresa Berasturi. Ese mismo año aparece también en el programa Tutti Frutti, de la misma cadena. En 1993 conduce el concurso Los Cinco Sentidos, en Antena 3, con dirección de Julia Otero y cuatro años más tarde Risas y Estrellas, 1997 a 1999. En TVE con Pedro Royan en su primera temporada y más tarde con José Luis Moreno y Loreto Valverde. Entre 1999 y 2002 se convierte en presentadora de programas infantiles, cuando Televisión Española le encarga ponerse al frente del espacio TPH Club. En 2000 se hace cargo junto a Carlos Lozano también de Eurocación, programa diseñado para elegir a los participantes españoles en el Festival de Eurovisión. Los años 2000, 2001 y 2002 se encarga de presentar en navideño espacio de TV Telepasión junto a Carlos Lozano. Al término de esos mismos años compartiría plano junto a Ramón García en las campanadas de Nochevieja. Más tarde, en 2004, presenta el espacio musical El Verano ya llegó, junto a Miguel Ángel Tobías. También ha hecho sus incursiones en la interpretación, interviniendo en la serie compuesta Y sin novio. 1994. Colina Morgan y la película Cuernos de Mujer. 1995. De Enrique Urbisú, con María Barranco. En 2006 participó como concursante en el programa de monólogos El Club de Flow. En la sexta. En 2010 presentó la Cibeles Fashion Week para Antena 3 Nova. En 2010, condujo la sección de lujo, fugaz en el magazine diario 3D de Antena 3. Presentado por Gloria Serra, el 12 de diciembre de 2016. Acudió como invitada, a la gala, 60 años juntos de TV. Que se emitió el domingo 18 de diciembre a las 22.05 en la 1 y la 2. Gala que obtuvo 3,7 millones y un 22% de cuota en las dos cadenas. Tras seis años, alejada de la televisión, Paloma regresa a TV. Su casa. En la noche vieja de 2016 a 2017. Presentando las campanadas de TV desde Canarias. Con Roberto Herrera. Entre las 00.50-01.05 horas. Donde hizo conexiones previas a las 23.45 y a las 00.05. Con Ani Gartiburu, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez. Sus últimas campanadas habían sido en 2002. Con Ramón García y Ricardo Gómez. La audiencia fue. Campanadas. 23.45. 30.00. 06. 33 a 4. 659. 720. 35. 78%. Conexión Paloma y Roberto. 23. 45 a 3. 9.032. 00.005. 192. 000. 38. 8%. Campanadas Canarias. 00.49. 52.01. 04. 52 a 3. 212. 0.00. 26. 22.0. 22.0. 26.10. 9%. 23.0.